En el Estado Mayor Naval se llevó a cabo el curso de operaciones conjuntas transnacionales, en el cual fue impartido por los miembros del Ejército Armado de la República de Colombia. Lo que se quiere es mostrar lo que hemos estado haciendo en Colombia en operaciones conjuntas, integración de las tres fuerzas de ejército, fuerza aérea, armada nacional, cómo hemos venido trabajando las tres fuerzas, cómo hemos creado los esfuerzos de integridad conjunta para poder combatir los diferentes flaseros del narcotráfico, del tráfico de armas y demás problemas que hemos tenido en nuestro país. En este evento participaron miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval de nuestro país, con el propósito de fortalecer las capacidades operacionales en la lucha contra el narcotráfico y otros ilícitos. Es importante para nosotros venir a enseñarnos ellos cómo han podido contrarrestar lo que son estas amenazas transnacionales y dándonos ejemplos vivientes, poder nosotros comenzar a practicar con el ejemplo que nos traen y comenzar a buscar nuevas estrategias para combatir lo que es el narcotráfico. De esta forma se demostró la importancia de realizar las tareas conjuntas en tierra, mar y aire y coordinaciones que debe de estar preparado cada país para combatir el ilícito y de esta forma lograr la efectividad y eficiencia de las operaciones que se realizan a diario. Con la Cámara de Alfredo Gutiérrez para Proyecciones Militares, informó Carlos Miranda.